Bienvenidos a Pescando.es, bienvenidos al séptimo campeonato de España de Carb Fishing. El embalse de Mequinenza acoge a 70 pescadores en una sola manga de 72 horas, que comenzó el miércoles a las 4 y media y terminará el sábado a la misma hora. Nosotros llegamos hoy jueves al pesaje de mediodía. Las 35 parejas llevan 20 horas de pesca aproximadamente. Y en los sectores de Chacón Viejo y Ceitón no ha habido mucha actividad. En Santo Cristo, sin embargo, 6 de las 12 parejas han conseguido pesar alguna pieza. Destacan en este sector Raquel Martín y David García, que con tres piezas ya superan los 20 kilos y se colocan en la primera posición provisional. En el sector de Ceitón nos encontramos con los valencianos Eduardo Murillo y David Gandara, que llevan a pesar una carpa de 11,5 kilos y esto es lo que nos cuentan. Bueno, pues hemos sacado esa carpita de 11,560 con pelé. Y nada, desde ayer estamos aquí desde las 4 y media que empezamos, solo llevamos una carpa, la actividad está baja y a ver qué pasa. Tenemos aquí una zona bastante honda, un cortado grande. Tenemos, creo yo, bastante profundidad, pero bueno, hay que intentarlo y darle lo máximo. No queda mucha competición, entonces a ver qué pasa. El cebado es, en el carpising y en el agua dulce en general, un proceso muy importante. Aquí no pueden utilizar ningún medio electrónico, pero a estos pescadores no les falta imaginación y consiguen llegar donde quieren, ya sea mediante el cohete cebador, la cobra para los boilies o la cazoleta para las bolas de engodo. Y en la cazoleta, un pozo, un ancestrón, una cazoleta para las bolas de engodo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se llama una engañacarpa, ¿eh? Durante la tarde, el cielo comienza a encapotarse y todo se organiza para una posible tormenta, ya que el año pasado se mojaron y mucho. Las carpas parece que van saliendo, aunque mucho menos de lo esperado. La presencia del mejillón cebra provoca la pérdida de muchas capturas y el calor de estos días hace que las carpas no coman como es habitual. Está complicado porque hay un escalón ahí y el mejillón... ¡Suscríbete! 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 ¡Súbala! ¡Si no, para tirar! Para que suba, luego ya viene sola, pero todavía no ha subido todo el escalón entero. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha afrontado, no? ¿Se ha fijado? Eres, venga aquí pero no se ha soltado... ¡Exacto! Vale... Ya te lo hicieron las reglas de instrucciones y todo, ¿o? 7,560 3,560 2,560 4,560 2,560 7,030 1,560 1,560 3,560 3,760 2,660 4,560 3,560 4,660 6,920. Le cogemos el saco. 10,650. 8,960. 8,950. 8,950. 8,950. 9,1520. 8,950. 10,1550. 9,1750. 10,1550. 10,1550. Continuamos en Ceitón, donde los valencianos Eduardo y David se ponen a la cabeza, aunque con algún que otro problema. 8,330. Esta pieza no os vale, ¿eh? Vale, vale. Ya ha pasado, ya ha pasado. Pon ahí una marca y luego el juez Fuentes, que se la comentamos, que... No, 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 porque a lo mejor penaliza. No es que solamente no descuentes. Márcala, zurráyala, zurráyala y ya está. ¿Has pasado de contado en el peso? Yo ya, eso no lo puedo decir. Yo solo diré al presidente del comité que a él actúe en consecuencia. Lo que pasaba el año pasado, yo lo dije. Que no lo sé, yo no lo sé. Lo que yo no puedo borrar un peso. O sea, yo anoto que el PED, se lo ha dado ya siete minutos, no se ha recuperado y que el presidente del comité, que es el que hace las clasificaciones, decida lo que tenga que decir. Yo no soy para decir, suéltala y borra un peso. En Chacón Viejo, los madrileños Daniel Sánchez y Luis Fernando Díaz lideran el sector, seguidos de los más jóvenes de la competición, Jesús Oltra y Sergio Alberto. De nuevo en Santo Cristo, se recogen un mayor número de carpas y mayor peso, poniéndose a la cabeza en la provisional, Miguel Ángel Leal y Juan Moya. Bueno, está tirando bastante. A ver si quiere salir, porque la otra ha partido. A ver si se quiere salir fuera. Bueno, por la primera. Es chiquitilla. Pero todo sirve, ¿no? Pues sí, entrando en el peso. ¿Esta es la moqueta? Hablamos con Miguel Ángel y Juan, los madrileños que lideran provisionalmente la clasificación. Y esto es lo que nos cuentan. Y bueno, el tercer día que estamos aquí, el primer día, la primera noche, no tuvimos ni picada. Y la mañana del segundo día, pues sí, sacamos tres peces y dos que se nos escaparon por la mañana. Ahora, en la segunda noche, lo mismo, hemos sacado tres peces, dos círulos y seis peces que se nos han escapado ahora por la mañana. Y están muy duras, muy duras, y aparte de duras, pues bueno, tenemos el problema del mejillo nostre y un cortado que tengo aquí delante. Y aunque el ajarse al cielo, pues tenemos el problema que se nos están escapando. Se han ido muchas capturas y podríamos ir, bueno, vamos bien, pero podríamos ir bastante mejor de lo que estamos ahora mismo y luchando, ¿no? Cuéntanos cómo estáis ahora mismo en la clasificación. Pues estamos, según hemos visto las picas, vamos, estamos en primera posición. No sé si íbamos a cuatro o cinco kilos del segundo. Íbamos luchando, vamos, y las capturas que habíamos perdido ya iríamos un poco alejados. Pero vamos, hay que ir luchando, esto así es la vida. Vamos, esta zona es una zona que tiene muchos, muchos peces, hay muchas capturas. Ahora es una época también que la temperatura, el cambio de clima, están los peces muy reacios, no comen muy bien. Encontramos también a Rocío Martín y José Pérez, una de las dos chicas que hay en el campeonato. La pareja, de momento, no ha tenido mucha suerte y nosotros nos sentamos a charlar con Rocío. Bueno, estamos con Rocío, una de las dos chicas que participan en este campeonato de España. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué vamos a montar ahora. Bueno, vamos a montar un bajo con un pelet, lo más básico que hay para lo que más se usa en este montano. Bueno, pues tú comienza y yo te voy preguntando mientras. Rocío, ¿cuánto tiempo hace que estás pescando en esta modalidad? Pues dos añitos, dos añitos y medio. En esta modalidad llevamos muy poquito tiempo. ¿Vienes de otras modalidades? ¿Ya te gustaba la pesca de antes? Sí. Sí, más spinning, la lucioperca. A Black Bass. A Black Bass. A Black Bass. Al Silur habíamos venido más por aquí, a spinning desde Barca, pero desde Orilla no. O sea, que eres una gran mujer pescadora, ¿no? Sí, me gusta. Y sabemos que dentro de la pesca pues hay pocas mujeres, ¿no? De hecho, en este campeonato hay 44 parejas y solo dos de los 88 que sois aquí, sois chicas. Sí, se animan muy poquitas. Se animan muy poquitas. Pero tanto en esta como en el resto de modalidades, ¿no? Me gustaría que defendieras un poco el papel de la mujer dentro del mundo de la pesca. Sí, pues hombre, se animan pocas porque es mejor estar en el campo. A mí lo que me gusta es estar al aire libre. Entonces, por eso he accedido un poquito a este mundo, ¿no? Luego te tiene que gustar, es que te tiene que gustar. Y empezar poquito a poco. Yo he empezado en el mar, cogiendo pechecillos. Y poco a poco pues vas yendo a spinning un día con la barca, te va gustando. Y ahora necesitas tener un fin de semana para poder ir a pescar, a trabajar, a desconectar. Ahora necesitas la pesca, ¿no? Necesito la pesca, sí. Sí. ¿Qué pasa? Que la he encontrado es un artificial. ¿No? Sí. Te venga con la otra. 4,660, ok, 4,660, vamos a ponerla aquí, esa es el agua que siempre se muere. Mira, mira cómo estudian para que no... No se jodido, es que ya está metida aquí desde la una y está la pobrecita que hace un rato estaba ahí tomando el sol casi. Está súper tranquila. Tranqui. 6,140, ¿correcto? Sí, 6,140. Por la tarde regresamos a Aceitón a compartir el atardecer con las parejas de los tres primeros puestos. Los primeros, Javier Yugo y Ángel Arroyo, son una de las pocas parejas que pesan una carpa en este pesaje de las ocho. Al acabar nos cuentan su trayectoria. Sí, es la primera vez que venimos al nacional y empezamos en competición hace dos años para clasificarnos para este mundial en los selectivos de Madrid, partiendo de una tercera división hasta que llegas al federativo. Y allí quedamos terceros y cogimos plaza para venir aquí. ¿Qué es lo que más os gusta de esta modalidad? Pues el campo, estar con un colega y cuando suena una alarma de esta, que te da toda la adrenalina de este deporte. ¿Y cómo lleváis este campeonato? Bueno, pues no va mal. Pensábamos en principio que se iba a dar un poco mejor, pero como son las orillas y eso hay mucho mejillón en el agua y hemos perdido bastantes capturas, 6, 7. ¿Y cuántas lleváis en total ahora? En total llevamos 5, unos 30 kilos más o menos, pesado. Nos han comentado también que esta zona es muy llana, ¿no? Entonces parece que por el calor que está haciendo las carpas están buscando un poco más el fresco, ¿no? Sí, puede ser. Nosotros estamos pescando, no sé, a unos 6 metros de profundidad y hay mucho movimiento a 50 o 60 metros más atrás de los cebaderos. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de esta modalidad es el mimo con el que tratáis las carpas, que incluso las acariciáis. ¿Por qué? Hombre, porque el sol es que nos da la alegría y no nos la vamos a comer. Y bueno, hay que cuidar el pesca aquí en España, porque sí. Hay que concienciar un poco a la gente, ¿no? Porque estamos viendo también muchas matanzas de peces que dan rabia, ¿no? Sí, lamentablemente aquí, sobre todo en esta zona, en el Ebro, viene mucha gente de ciertos países y la verdad que vienen aquí para pescar y llevarse, ¿sabes? Utilizan artes como trasmayos y redes e incluso hasta con palos, les he visto yo en primavera. Y es un poco lamentable, porque desgraciadamente cuando viene la guardia, a los que trinca y denuncia, solemos ser nosotros, los españoles. Así que somos los que vamos a pagar. Que sois los que, lo que digo, cuidáis los peces como si fueran, no sé, personas. La verdad que en comparación a esta modalidad de pesca, comparado con aguas continentales como el resto de países, vamos no un paso más atrás, sino cinco o seis, ¿sabes? Pues en otros países las gestiones casi todas son privadas, se permite la pesca nocturna, se permite el cebado y aquí solamente puedes pescar por la noche en competiciones oficiales. Solamente se puede cebar en competiciones oficiales. Y esto, pues, del rollo como tenemos esto aquí, en ningún sitio evidentemente lo puedes montar, ¿sabes? Pues no es una cosa que esté todavía desarrollada. Queda mucho trabajo por hacer. Muchísimo, muchísimo. Pues nada, chicos, que tengáis mucha suerte en lo que queda. Muchas gracias. La pareja madrileña tiene suerte a nuestro paso y consigue capturar otra pieza. Bueno, vamos a ver si no parte el hilo, como de costumbre. ¿Cuánto rato llevo a ver sin picada? Pues el de las C, más o menos. No la saca. No sé si te va ganando aquí, llevar a 7. Sí, sí. Ha partido, ¿no? Me parece. De Javier y Ángel pasamos a Sergio Arevalo y Mario Martínez, otros madrileños que consiguen sacar una carpa ante nuestras cámaras. La carpa tiene heridas evidentes en la boca de los anzuelos, heridas que enseguida se remedian con un antiséptico para que vuelva el agua en perfecto estado. Esto es como el betadine pero de los peces. Bueno Roberto, paramos un poco y vamos ahora a hacer la cena. Contarnos un poquito en qué consiste esto del carfishing. Bueno, en el carfishing, digamos, como son 72 horas ininterrumpidas, tenemos un poquito que, claro, hacer convivencia realmente. Si la abeja no lo permite, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este campeonato que estamos siendo una dificultad mayor y difícil de pesca, pues lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, después de sacar un pez, pues nada, hemos preparado los cubiertos, limpiarlo y cenar realmente. Hoy, José, yo tenemos la suerte de estar viviendo esto con vosotros, de esta paz, esta tranquilidad y de que nos invitéis a cenar. Cuéntanos qué vas a hacernos. Bueno, ahí hay, según lo que veamos, lo más fácil, por ejemplo, es coger, según la cocina, que es una cocina, la verdad, súper cómoda para esta pesca, una sartén, un poco de, vamos a hacer un poco de pollo a la plancha, que es lo más simple y podemos hacerlo cualquier entrante, una ensaga o cualquier cosita, al ser de cena, que normalmente es la comida siempre que podamos, pues es la que hacemos grande, ya sea si se hacen unos macarrones o un arroz o una cosa, mientras que la pesca nos deje, esa es la realidad. Y mientras Ángel continúa, porque él está ahora mismo cambiando las cañas de ese tío, Ángel, ¿qué estás preparando? Bueno, pues estoy preparando un montaje de la calpa que acabamos de sacar y, bueno, pues, mientras él prepara la cena, pues yo acabo el montaje a lanzar la caña que debe estar en su sitio para intentar tener clasificada. Bueno, para tenerlo aquí, sí, para tenerlo aquí, y si no hacen nada de ahí. Claro, si no están mucho alados también. ¿Y no? Bueno, pues cuando llegamos y nos vamos los coleguitas, quedamos 7-8, preparamos una para dormir y la otra como está en la boca y otra como está en la boca. Estos dos son mejores. Sí. Bueno, chicos, y contadme cómo es vivir la competición tan desde dentro, porque vosotros competís fuerte en tres modalidades, ¿no? Bueno, realmente nosotros empezamos compitiendo, tanto yo como él, o con todo él como yo, en la pesca al club, en la pesca de competición, pues desde pequeños, y después, pues ahora mismo competimos en lo que es el agua dulce, lo que es el carfishing empezamos hace cuatro o cinco años, cuando empezaron las competiciones de carfishing, y en el feeder, pues es más o menos igual. Fue un poquito posterior, pero más o menos la misma fecha. Y ahora mismo, pues la verdad que se hace un poco duro, porque aparte del trabajo, lógicamente, muchos viajes al extranjero, se hace un poco difícil compaginar tres modalidades, porque cuando nos fuimos al carfishing, al feeder, y a veces competición, pues son muchos fines de semana fuera de casa, y aparte que únicamente no nos gusta lo que es hacer el carfishing como competición, sino el carfishing también como lo que es el carfishing, o sea, buscar las carpas grandes, ya sea en embalses, porque donde más solemos es ir a Extremadura, tanto de llana como los embalses de por allí, y alguna vez a Francia, y bueno, pues lógicamente, tantos fines de semana fuera de casa, y tantas modalidades, al final se hace difícil, porque también están los niños, la familia, y lógicamente, pues, pero bueno, mientras podamos, ahí estamos. Es que claro, esto es vuestra vida, ¿no? O sea, vosotros también trabajáis y vivís de la pesca. Sí, lógicamente es así, porque vivimos de la pesca, y es nuestro, además de nuestro hobby, pues un poco nuestro deporte, nuestra pasión, es un poco todo, de alguna forma es un privilegio trabajar en lo que te gusta, lo que pasa es que al final, también lo que te gusta, en algunos momentos se hace difícil por diversos motivos. Sí, eso dicen que cuando el hobby se convierte en trabajo, ya deja de ser un poco, un poco hobby. Bueno, aquí al final, a quien le gusta estar en el río, le gusta, esa es la realidad. Ahora hay que tener un poco el tiempo para todo, que es lo difícil, pero bueno. Sí, porque la familia, ¿qué tal lo lleva? Bueno, lo lleva como puede, obviamente. Intentamos a la medida de lo posible, pues, hacer también jornadas de pesca con la familia, que para eso el carfisis es bueno. No este momento, porque este momento es de competición, sino yo, por ejemplo, pues, hace 10 días estuve en un lugar con Francia, en Ictus, con mi mujer y el niño pequeño, dos años y medio en el bungalow, el mayor, que es de 9 años, tampoco es muy mayor, pero ya hace los minutos de la pesca estuvo pescando conmigo 5 días y en el mes de abril también estuvimos en Francia con la familia, con los niños, tanto él como yo, y bueno, pues... Intentando compaginarlo todo un poco. Intentando compaginarlo todo, sí, porque al final, quieras o no, la familia es lo más importante. Efectivamente. Pues nada, chicos, cenemos, que esto se enfría. Muy bien. Venga, me aproveche. Últimas horas de competición. Hoy nos dirigimos a Chacón Viejo para hablar con los más jóvenes de la competición, los valencianos Jesús y Sergio. A falta de dos horas para que suene la bocina, los de Chacón van recogiendo sus campamentos. Las últimas horas han sido muy pobres en este sector y los ánimos comienzan a decaer. Chicos, la primera noticia, o una de las primeras noticias que sacamos de este campeonato fue que los más jóvenes que sois vosotros sacasteis una pieza de cuántos kilos? 10,960. ¿Qué se siente a sacar una carpa así? Pues, alegría, porque encima es la primera del campeonato y como no habíamos venido nunca, pues, lo sentí bien. Sois muy jóvenes. ¿Cuánto tiempo hace que lleváis en esta modalidad? Yo, unos 3 o 4 años que empezamos y, bueno, este es el primer año que voy a comer de pareja. Yo lo mismo, 3 o 4 años y el primer año que vamos de pareja, y pues, mira, me llevo este tiempo. ¿De qué modalidad venís? Porque ya os gustaba la pesca de antes, ¿no supongo? Sí, yo pesco en otra modalidad, que es la principal, que es la pesca al cub, y le dedico más tiempo a esa que al carcísima. Yo venía de pesca al corcho normal, pero hace ya 4 años que ya pesco esto, no pesco nada más. ¿Y cómo fue la clasificación para este campeonato? Bueno, pues, tuvimos algunos problemas porque no teníamos mucho tiempo y habían pocos peces y nos vino un poco apurado. ¿Dónde fue el campeonato? En Riola, en la Jota de Fortaleza. Una clasificación complicada, pero bueno, sueño cumplido, estamos en el Río Ebro pescando y que, ¿cómo va el campeonato? Llevamos unas cuantas horas, ¿no? Ahora sin picada. Sí, llevamos un día entero sin picadas y pues... Nos han pasado. Nos han pasado unos cuantos, pero bueno, tendremos que apretar un poquito. No hay que desanimarse, el carfishing es así y yo creo que tampoco está mal, ¿no? Siendo el primer campeonato que hacéis, estar más o menos cuartos que iréis de vuestro sector, no está mal, ¿no? Sí, hombre, para ser el primer campeonato de España, está bien. Y además que aún nos quedan muchos años, ¿el año que viene volveremos? Yo espero que sí, espero ganar en el autonómico y volver aquí. Pues nada, chicos, vamos a ver si hay suerte y si en estas dos horitas que nos quedan hay algo, ¿vale? Vale, muchas gracias. A cinco minutos del final acompañamos a los posibles campeones, Juan y Miguel Ángel, la pareja madrileña que ha ido barajándose en los dos primeros puestos hasta casi el final. Vamos a sufrir también, hemos perdido muchísimos peces, macho. Ese admito, ¿sabes? Terminad que aquí quita y ya... Trabajado, trabajado. ¿Que se acaba ahora ya, no? ¿Que se acaba o...? Eh, no, nos falta un costo de hora. O sea, un costo de hora, cinco minutos, diez minutos. A la media. A la media es punto. ¿Quieres beber algo? Venga. ¿No queréis nada de una Coca-Cola para ir bebiéndola? Cuidado, cuidado con el cable. Con 12, 8, 26, 8 quintos y dos que le llevabas. 28. 28, vale. 28 quintos de la vez. ¡Mira que pide, machi! Muchas gracias, man. Muchas gracias, tío. ¡Hola, mi poca! ¡A ver tu pollica! ¡Sí, señor! Muy bien, tío. ¡Valen un montón, tío! ¡Ya lo tienes, has visto! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Soy bien campeón, tío! ¡Juan, ahí bueno! Muy bien, tío. ¡Alegros un montón! ¡Una! ¡Cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda, tío! ¡Sí! ¡Mierda, bueno, aquí! ¡Esta vez sí, eh! ¡Cabrón! ¡No le hemos dado hasta aquí, tío! ¡Mierda, un chapuzón, ¿no, cabrones? ¡Claro! ¡El que menos, tío! ¡No, vaya que no te la dicen después, ya! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡No te acerré mucho que tienes que ir a la cena! ¿A quién? ¡Me he dado un montón! ¿A ti? ¡Ya para el Mundial! ¿A dónde? ¡A la red para ti! ¡Muy bien, tío! Ojalá lo hicieran aquí en el Mundial, ¿sabes? ¡No, el Mundial es bien aquí, eh! Pues como venga aquí, ¿sabes? Ahora ya venimos preparados para la siguiente, ahora tú, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Se me van a ir los 18 países de esos que se me han ido. Me quedan un subbutan así, vamos a ver. A ver dónde lo ponen. Lo pongan donde lo pongan, Juanito. Ya no, ya venimos preparados. Lo pongan donde lo pongan, tío. Ya no nos cogen los... Bueno, Juan y Miguel Ángel, enhorabuena, campeones. ¿Qué se siente al oír la bocina? Una alegría tremenda y una lucha tremenda que hemos tenido todo el... Un descargo en el cuerpo. Ahora mismo, increíble, muy bien, muy bien. Pero se puede explicar, ¿no? Sí. Bueno, era un agobio de eso porque hemos ido muy juntito hasta la última hora que nos hemos retirado. A los kilos. Y bueno. Tres kilos. Nos pasaban, pasaban los otros. Nos pasábamos, nos pasábamos y ya... Y ahora la última hora, pues, hemos ido con 20. Hemos perdido muchas piezas, muchas peces también y vamos, ya íbamos al remolque. Recordamos que la primera entrevista que hicimos en este reportaje fue concretamente a vosotros, que ibais primeros y por la noche cambiaron las cosas y ha sido, pues eso, ¿no? Un constante ir y venir en la clasificación. Efectivamente, eso ha sido un constante ir y venir. Nos quedamos parados, nos perdimos bastantes peces y, digamos, tuvimos que remontar el Daffi y ir sobre el remolque, remando, 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 pues ya no podíamos más. En las últimas tres horas ha sido decisiva para nosotros, que hemos clavado 20 y pico kilos, una con 12 kilos, otra con 8 y otra más. Y gracias a Dios, bueno, pues, eso es lo que nos ha dado un poquito de respiro, pero ya la hora de soltar de la línea, ¿sabes? Porque estábamos, allá estaba yo, me pegó un bajón por la noche, llevaba dos días sin dormir. Y gracias a Dios, mira, ha sido recompensado. La lucha ha sido recompensada, ¿sabes? Ahora ya está, ahora a relajarse, a disfrutar de este campeonato y a prepararse para el Mundial, ¿no? Ahora para el Mundial. Efectivamente, para el Mundial nos prepararemos, que según dices... Para lucharlo y si lo hacen aquí, si Dios quiere y lo pasan aquí a Zaragoza, pues intentaremos luchar lo mejor posible, ¿sabes? Y ya está. Y dedicárselo al Club Nuestro Vizcay y a la comunidad mía de Madrid, que es la que nos ha ayudado y por lo que estamos aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos y el apoyo a todos que nos han dado. Y a ver si también Dios quiere ir repetiendo en el Mundial y nos lo llevamos también en el Mundial. Ojalá. Pues enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Especiales porque sois la única disciplina que es capaz de aguantar 72 horas seguidas pescando, luchando contra frío, lluvia y calor. Sois los más respetuosos con el medio ambiente. Incluso muchos de vosotros aguantáis hasta a vuestras parejas. Gracias. Bueno, nos vemos un año más aquí. Hemos estado practicando y entrenando durante tres años, realizando aquí un campeonato de España para conseguir el objetivo que era hacer un Mundial. Un Mundial de la modalidad en España y que está programado para el año que viene. Esperamos que finalmente sea en la segunda quincena del mes de octubre. Una vez más, pues bueno, este año nos han acompañado los peces un poco menos que el año pasado. Algunos lo habéis pasado complicado, difícil. Es muy difícil estar ahí setenta y pico de horas sin ver picada o con muchas picadas y perdiéndolas. También el mejillón pesca, desgraciadamente. Yo sé que a todos os gusta sacar caspe, da buenas piezas, da buenas carpas. Esperemos que, como decía el concejal del ayuntamiento, se nos vayan arreglando problemas para que esas carpas se multipliquen. Para que cada vez tengamos más y no acaben en congeladores o comiéndoselas a miles de kilómetros de aquí. Se trata y lo llevamos tratando. Llevamos, por lo menos desde que yo soy presidente y ya era una cosa que venía del anterior presidente, pues el conseguir, y de los clubes y de la gran mayoría de la gente. Y te digo de la gran mayoría de la gente porque siempre hay alguien que nunca estará de acuerdo en algunas cosas. Se trata, y se ha tratado durante estos años, de hacer posible, de hacer una realidad el coto de pesca más grande de España. Estoy hablando del más grande de España y posiblemente del más grande de Europa. De tener un espacio, como es el Mar de Aragón, regulado. De tener un espacio en el que, cuando vayamos a pescar, nos sintamos protegidos. No tener que estar mirando a la espalda. El poder ejercitar nuestros deportes en todas las modalidades. Desde el punto de vista de la organización, tenemos un compromiso muy importante. Yo soy representante de la Federación Española en la Internacional. Y yo no llevaba candidatura para Carfishing 2015 de España, no la tenía. Y cuando se iba a hacer la votación, porque había muchos candidatos, muchos países candidatos, esta modalidad vuestra ha tenido un auge enorme, enorme. Ha sido, en Agua Dulce, después de lo que nosotros llamamos Agua Dulce, la Pescal Club, en este momento es la más importante, de las veintipico modalidades. Y cuando se iba a votar, el representante de Sudáfrica pidió un resceso, me vino a hablar, me dijo que habían estado hablando con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, todos los ángulos parlantes, y que querían un mundial en el Mar de Aragón. Me salí a la reunión de fuera donde estaban los de Mosca, que estaba Bruna, me dijo que sí, llamé a Norberto, me dijo que sí, y a los cinco minutos, se presentó la candidatura de España, y las demás se retiraron automáticamente. Es decir, van a venir el año que viene aquí la gente, de todo el mundo, pensando que viene al Gran Paraíso. Y nosotros sabemos que es un mentira. Pero realmente, o sea, para que esto sea el Paraíso, que algún día esperemos que lo sea, sabemos que no lo es. El coto va a salir, hace 15 años que tenía que estar, pero bueno, y las cosas mejorarán, pero para que esto sea un paraíso clorofisín, sabéis lo que tiene que haber. Tiene que haber piscifactorías, con carpas de crecimiento rápido, veis que no hay carpas de medio kilo ni de kilo. Es que igual estas carpas que estáis pescando son las últimas. Bueno, pues tenemos un mundial, y la gente se viene pensando que es el paraíso, y nuestra responsabilidad es que se vayan pensando lo mismo. En octavo lugar, José Manuel Fernández y Maikel Alonso, de Andalucía. En octavo lugar, llamamos a Mario Alberto Fustero y Rubén Cerate, de Aragón. Javier Yugo y Ángel Arroyo, de la Comunidad de Madrid. En quinto lugar, también de la Comunidad de Madrid, Daniel Sánchez y Luis Fernando Díaz. Y en cuarto lugar, los castellano-manchegos Vicente Cano y José Francisco Herrero. Tercer clasificado del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Car Fishing-Caspe-Aragón 2014 son Eduardo García y Alejandro Cácero. ¡Bravo! ¡Pan Perón! ¡Pan Perón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Máquina! ¡Eso es Máquina! Los segundos clasificados son los valencianos Eduardo Murillo y David Gandara. Campeones de España del séptimo Campeonato de España de selecciones autonómicas de Carfishing son los madrileños Juan Moya y Miguel Ángel Leal. ¡Máquina! 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 Selección tercera clasificada, Federación Aragonesa de Pesca y Casting, compuesta por las parejas Alejandro García y Eduardo García, Rubén Serate y Mario Alberto Fustero, Eduardo Bruna y Ángel Bruna y sus delegados. ¡Ey, ey, ey! En la segunda clasificada del campeonato, Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana. Eduardo Murillo, David Gandara, Daniel Toni, Robert Barrington, Sergio Albert, Jesús Alba y sus delegados. Selección campeona de España 2014, Federación Madrileña de Pesca y Casting. ¡Bravo! 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 P επa maestro... Gracias por ver el video.